Esta es la planta de Huayua o Kulen, muy apreciada dentro de la herbolaria andina. Es una planta medicinal, como pueden observar un arbusto grande. Las propiedades que tiene esta planta son básicamente propiedades diuréticas, alivia, malestares gastrointestinales. Y la forma en la que consumen los pobladores de los Andes es básicamente en infusiones. Nosotros vamos a tratar de reproducir esta planta, como pueden observar. Tiene muchos hijuelos en la parte de abajo. Vamos a aprovechar para sacar nuevas plantas o también se puede reproducir a través del esqueje. Los esquejes tienen que ser de tallos no muy leñosos, de un año de producción. Y bueno, estaremos pues documentando todo el proceso. La huayua es una planta bastante delicada. Suele secarse, marchitarse. Si no se le tiene buen cuidado, nosotros vamos a tratar de arrancar esta mata con la raíz para poder ponerla en maceta. Acá tenemos una pequeña raíz, ojalá prenda. Bueno, esta ya es una de nuestras pequeñas plantitas. Vamos a sacar otra. Esta por ejemplo tiene ya raíz. Observen. Esta es la raíz. Esta es la plantita. Muy hermosa. Vamos a utilizarla para ponerla en maceta. Bien amigos, y acá ya tenemos los dos hijuelos que hemos sacado de la planta madre. Vamos a ponerlos en estas macetas de plástico. Bueno, la tierra que suelen preferir es una tierra orgánica. En este caso tenemos tierra negra. Ustedes pueden agregarle humos de lombriz. Bien. El culén, cuyo nombre científico es Zoralea glandulosa, es una planta perenne perteneciente a la familia de las faváceas. La naturaleza nos brinda diferentes alternativas de plantas medicinales que gracias a sus propiedades pueden ser muy beneficiosas para la salud. Este es el caso del culén, una hierba que crece en valles y que tiene grandes poderes curativos. El culén es una planta medicinal que crece en las zonas corrilleranas de América del Sur como Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia. Sus poderes curativos abarcan desde el dolor estomacal, los empachos, indigestiones y otros trastornos como falta de apetito y diarrea. En este último caso es muy eficaz gracias a sus poderes astringentes. Permite tratar la diabetes mellitus. Tradicionalmente ha sido utilizado antiguamente como remedio casero para tratar heridas y las hemorroides. También se usa como febrífugo, regula la menstruación, ayuda a eliminar parásitos y gusanos del intestino. Otra manera de reproducirlos es a través de esquejes. Nosotros utilizaremos este esqueje. Amigos, nos encontramos en el vivero y estas son las plantas que hemos macetado desde la raíz. Mira que hermosas. Y bueno, estas de acá son plantas que se pusieron en esquejes. Y bueno, como les mencionaba, es una planta bastante delicada que suele secarse. Pero la buena noticia es que ya están retoñando. Fíjense, mira que hermoso. Estos son brotes. Hermosos brotes. Bien amigos, vamos a seguir documentando la evolución de estas plantas. Y bueno, les invito a suscribirse, darle me gusta al video para más videos de este tipo. Hasta luego.